Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica del Ecuador, señala que por el momento no existen las condiciones sanitarias para que el campeonato ecuatoriano de fútbol se reanude en Quito. Pero que ahora no es una buena idea el tema de empezar a abrir estos espacios, porque lo único que van a provocar es mayor infectividad y muerte en el país. Mientras que Eulogio Vera, director de Salud y Prevención de Liga Pro, asegura que los protocolos que ha implementado la entidad arrojan resultados favorables en todos los equipos profesionales. Hemos tenido una tasa de incidencia de casos bastante baja, se han manejado todos los casos positivos, que por cierto han sido asintomáticos. Carrasco hace una recomendación a los dirigentes. Piensen en el bien común, piensen en sus jugadores de fútbol, piensen en sus familias, piensen en toda la gente vulnerable que está alrededor de ellos. En tanto que Vera asegura que acatarán las disposiciones del COE Nacional y también menciona que el protocolo de Liga Pro plantea sedes alternas de acuerdo a las condiciones sanitarias de cada ciudad. Guayaquil era la ciudad que se encontraba con la curva epidemiológica en todo su apogeo y pues también pudimos prever que esto podía pasar con las provincias de la ciudad. Este viernes del COE Nacional podría pronunciarse en torno a un eventual reinicio del campeonato.